Hello, 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 have a nice night for everybody here. Deja la bobería al animal, deja la bobería. Bueno señores, feliz noche para todo el mundo. Hoy estamos dándole comienzo a nuestro nuevo, nuestro nuevo. Ya, suéltala, chismosa, suéltala. Bueno, nada señores, hoy eliminé dos grupos que tenía. El grupo de Que Perreta y Larimar en Cooperantes Cubanos, unos grupos viejos, uno de cuatro meses, el otro de más de un año, que tenía ahí en Facebook, lo eliminé. Sí, sí, Larimar, perdí el trabajo de más de un año y de hace cuatro meses y pico. Pero bueno, creo que la causa vale la pena y me quedé con un solo grupo. El grupo se llama, se va a llamar, no, se llama ya Ponle Corazón a Cuba y es un grupo donde los invito, métele la S, donde los invito, ahora se oye mejor, a todos a acompañarnos, a suscribirse, inscribirse, como le dé la gana a ustedes de decir y estar ahí con nosotros un rato. Tengo excelentes administradoras en el grupo, Arely, Ligmarie, Reniel como administrador, tengo al Glosso, Boricova, tengo a quien más, a quien más, a quien más, a Mike Martínez, Alex Patria, pero eso es un equipo, una cañonera de esas de tu, 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 de los buenos. Bueno, contamos con la ayuda de diferentes personas, principalmente de Mike Martínez, Michelle Martínez o Cubanidad en las redes sociales, en su canal de YouTube, Mike Martínez, que nos realizó el logo, nos lo regaló esta mañana y también tenemos la ayuda de Orly Pineda, el cañautor de Baracoa. Sí, 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 ese que está por allá por España también nos está ayudando. Y bueno, señores, Tadeo Tapanes, que como yo le digo a él, ustedes no se me pueden desaparecer porque son el grupo, el grupo pesado de nuestro equipo y me siento súper contenta y me siento bien, me siento bien porque vale la pena. Como les dije, el grupo que está ahí en Facebook ya es el único que tengo, ya no voy a estar porque el que mucho abarca, poco aprieta y es peor, se llama Ponle Corazón a Cuba, sí, Ponle Corazón a Cuba, Twitter, Instagram, dale pa' adentro, no te caigas. Grupo de Facebook, tiene su canal de YouTube también, pero bueno, eso hay que colegiarlo todavía. Su página web que se está haciendo, si la animar es tan lenta, una página web con su dominio y hay algunas cositas más por ahí, pero bueno, calladito te es mejor. Lo comenzamos el sábado, pero a partir del día de hoy es que sale a la red y nada, esperamos que nos acompañen, que formen parte de esta gran familia y que escriban, que suban noticias, que nos informemos, que estén en talla. Dice, porque aquí para todo hay que estar en talla. Yo acabo de transmitir mi directa en vivo, charlas con cubanía, Ponle Corazón a Cuba, donde le explicaba algunas amistades, lo que estábamos haciendo, cómo vienen las cosas con el profesor Carlos Delgado y nada. Así que vamos a ver, vamos a ver porque esto es un proyecto, como decimos nosotros a nivel internacional, donde la mayor parte de los miembros que somos nosotros nos encontramos en diferentes partes del mundo, Italia, Estados Unidos, España, Chile también, Canadá, y creo que es algo muy lindo que se puede dar. Tenemos nuestra Arelis Danger en Cuba, así que estamos regados. Y todos con el mismo deseo de ponerle corazón a nuestro país. Bueno, señores, creo que la información ha sido suficiente. Hay que darle promoción, hay que compartirlo y hay que estar en talla, señores, en talla para lo que venga. Saludos para todas las personas que anden por ahí. Hi, Fadi, how are you? Y nada, cuídense mucho, cuídense mucho, tengamos una excelente noche. Déjame pronunciar bien porque ya después aparecen la gente. Ella quiso decir tal cosa y dijo esto, ella quiso articular esto y déjense de bobería y de guanajá, que al final si usted quiere algo mejor, hágalo usted. Así que nada, beso bien grande para todas las personas y amistades que nos pueden ver y cuídense mucho. Ya la Omicron está en 77 países, este es el resumen del chisme a nivel internacional. La Omicron está en más de 77 países, más de 50 personas contagiadas de COVID-19 en Estados Unidos, 5 días sin fallecidos en Cuba, 58 si no me equivoco los contagios obtenidos en el día de hoy en nuestro país, más de 5 millones 300 y pico de mil fallecidos a nivel internacional. Y bueno, se terminó la cumbre del ALBA TCP y se mantienen los convenios de solidaridad, apoyo, humanismo y amor entre Cuba y Venezuela y los países integrantes de la cumbre. Y yo estoy contenta, estoy contenta porque ha sido un día cargado de noticias, un día donde muchos amigos nos hemos unido y creo que la vibra, el corazón está latiendo, pero muy bien. Como dice Tadeo Tapané, nuestro querido vidente, un proyecto que nace fresquecito, hay que cuidarlo como si fuera un niño chiquito y creo que entre todas las personas que estamos dentro de él, lo podemos lograr. Esto es así, poquito a poquito. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado, que nos han apoyado, que han permitido que todas estas lindas cosas que se hacen por nuestro país salgan adelante y nos vemos dentro de poco. Les digo sin mentirles, estoy súper, súper, súper contenta. Es como que poco a poco se logran las metas y empezamos ahora y creo que podremos llegar a más. Excelente noche para todos, señores. Y nada, feliz noche de martes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para el que le toque, para el que le corresponda. Y cuídense mucho, por favor, de corazón. Ponle corazón a Cuba. Chao, chao.